A gente de prevención del delito capacitan a niñas para evitar que sean futuras víctimas agentes de la Policía Nacional Civil del Departamento de Prevención del Delito en Jalapa este martes estuvieron impartiendo charlas en la Escuela Oficial Urbana para Niñas del Barrio El Porvenir esto lo realizan en continuidad al eje de prevención escolar en donde estuvieron impartiendo charlas a 103 niñas de los grados de cuarto, quinto y sexto primaria esto con el objetivo de ir teniendo un acercamiento con ellas los temas que los agentes policiales estuvieron impartiendo a las estudiantes fueron policía y tú cuáles son los principios y valores y cómo los pueden practicar tanto dentro del establecimiento como fuera pero sobre todo que eviten ser parte de una pandilla para los T21, los chapines y el mundo notijalapa.net